No te sorprendas si en mi pensamiento te hago mía Y voy expresando todas mis pasiones Eso que sentía si en la noche sueño contigo Y estoy desnudo Y voy disfrutando todos mis deseos Lo que se pudo No te sorprendas si estás dormida Y sientes mis manos Acariciando y vaciando Por lo que te hago Si en tus entrañas voy escalbando Ya muy adentro Y desespero Tu tierna mirada Tu sutil aliento Me sigo deslizando Sobre tu cuerpo Y tu sudor Tu boca pide Seguir amando Más por favor Mientras el día Ya nos sorprende Con su furor Y le pone panza Con nuestra relación Se armó la rumba En México Si amaneces Si amaneces junto a mi no te sorprendas Si amaneces junto a mi no te sorprendas Dime si amaneces, dime si amaneces junto a mi Entre mis piernas Si amaneces junto a mi no te sorprendas Y haces que cada momento junto a ti Algo nuevo yo aprendas Si amaneces junto a mi no te sorprendas De como saberte querer y darte pasión Hasta que te enciendas Si amaneces junto a mi no te sorprendas Mis manos paseando por todo tu cuerpo Te desafío Y tu me enfrentas Si amaneces junto a mi no te sorprendas De tantos besos y caricias Ya voy perdiendo amor Ya voy perdiendo la cuenta Si amaneces junto a mi no te sorprendas No se, no se, no se, no se, no se Que mas podrá suceder En esta noche incierta Guajotero, saborí Dímelo a mi, babí Tu sabes Que tu sabes Sorprendeme Sorprendeme Ay sorprendeme mamita Sorprendeme Con tu forma de querer Sorprendeme El deseo no se me quita Sorprendeme Que quiero volver y volver Sorprendeme Envolverme en tus caricias Sorprendeme Tus besos, tu cuerpo y tu piel Sorprendeme Volverte loca mamita Sorprendeme Hasta hacerte estremecer Oye Voy pa' allá 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 Mamá Chayo Boa